En la soledad En la soledad En la soledad En mi habitación Yo quiero encontrar Tu imagen y tu amor Yo quiero Saber si me amas La niña flor Mujer amante de ayer En la soledad En mi habitación Yo quiero encontrar Tu imagen y tu amor Y quiero saber si me amas aún, niña flor, mujer amante de ayer, yo quiero encontrar, el amor de ayer, y en tu juventud, volvería a ser, yo quiero encontrar, el amor de ayer, y en tu juventud, volvería a ser, yo quiero encontrar, y en tu juventud, volvería a ser, yo quiero encontrar, y en tu juventud, volvería a ser, yo quiero encontrar, y en tu juventud, volvería a ser, yo quiero encontrar, y en tu juventud, volvería a ser, y en tu juventud, volvería a ser, yo quiero encontrar, y en tu juventud, volvería a ser, yo quiero encontrar, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.